Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson, bienvenidos a otro vídeo de Hawkeye Star Raid Sumamente contento por todo el apoyo que siempre me han brindado, muchas gracias chicos por todo su aprecio De verdad que nos motiva a seguir trayendo más contenido aquí al canal Esta semana continuaremos trayendo nuevos personajes para Hawkeye Star Raid de 4 estrellas, de 5 estrellas Pero hoy nos toca un tema interesante que tenemos que hablar y es que no tenía esa información hasta el día de hoy Que surgió, aunque seguramente ya tenía algunos días más por la red Pero yo sé que va a ser una alegría para muchos porque estaban esperando ese personaje La cuestión es que se tenía pensado que la 1.4, como ya sabemos, viene Silly o Selle como le decimos Y luego iba a ser una versión sí, una versión no de Red Rule Pero no, al parecer Jack Hojoberg quiere darle duro a lo que son los Red Rule Y va a traer versión por versión Red Rule de personaje La cuestión es que ya teníamos una regla específica de cómo tendrían que salir esos Red Rule Mayormente los Red Rule salen en el mismo orden que salieron los personajes en ese momento O sea, que primero salió Silly, luego salió Jin Yuan, luego salió Silver Wolf Y luego fueron así saliendo más personajes poquito a poquito Y ya sabemos el orden en cómo salieron esos personajes Ahora bien, el orden se va a romper por lo siguiente En la 1.5 tenemos un DPS que sería Argenti como daño en área Y tenemos también lo que es Hu Hu, este personaje Que es un support, un healer de 5 estrellas de elemento viento Ahora, el personaje que tocaba en esa versión como Red Rule era Jin Yuan La cuestión es que Jin Yuan es un DPS en área también De la erudición O sea, si van a juntar en la misma versión dos personajes Dos personajes de DPS de erudición Y no es posible Porque si tú pones dos personajes de la erudición Le va a pasar lo mismo que cuando salga Topaz Va a tener un gran rival como Banner Que va a ser Silly Aunque muchos te digan que Silly no es buena Porque ya está caducada Porque ya salió hace mucho Silly, Silly, sigue siendo un muy buen personaje Como cacería Es el mejor de la cacería para más decir Entonces Si va a topar la misma situación de nuevo Y ellos obviamente como ya analizan todo Se dieron cuenta que fue un error O sea, van a poner a Silly por el asunto Que va a salir en Playstation Salió en Playstation Entonces merecen ellos también sacar esos personajes Que ya nosotros lo tenemos Entonces, ¿qué van a hacer? En vez de salir Jin Yuan en la 1.5 Vendrá Cyber Wolf Así que ya saben Cyber Wolf se viene en la 1.5 O sea, se viene ahora Este año viene Cyber Wolf ¿Y qué le digo chicos? Entonces ahí sí me cuadra Tenemos un DPS Y tenemos dos support Un healer y un support Para pegar debuffos a los enemigos O sea, ahí tendríamos ya Una versión donde Encierra prácticamente varios roles Que son muy importantes dentro de Hawkeye Star Raid Y recordemos que Cyber Wolf Es un personaje único Con un gran potencial A futuro Sigue siendo un personaje Con mucho potencial Entonces, ahora sí Nos la pusieron difícil Nos la pusieron bastante difícil Porque aquellos que ahorraron Por un healer Se van a topar Que ya tenemos a Cyber Wolf Entonces ya ustedes saben Cyber Wolf con su cono de luz De cuatro estrellas Es rotísima Con el cono de luz Que nos dieron gratis Y a eso súmale también Que vamos a tener una Hu Que también nos va a dar Su cono de luz Rotísima también El personaje como un healer Y bueno Tiene un poquito de support también Entonces Va a ser una decisión Bastante, bastante problemática Para todos Yo lo tengo bastante claro Los tres son bastante buenos Pero tenemos que pensar Qué necesita nuestra cuenta Qué necesita nuestra cuenta Lo primero El primer consejo que le doy Recuerde que Cyber Wolf Encaja en cualquier equipo Cyber Wolf Encaja en cualquier equipo Si tú tienes a Jin Liu Perfecta le va Puedes sacar a Pela Y poner a Cyber Wolf O puedes dejar a Pela Y Cyber Wolf Y un curador También Recuerden que siempre Bajar la defensa De los enemigos Es sumamente buenísimo En este juego Porque le vas a pegar Un buen daño Al enemigo Luego que Que lo ataques Cuando ya tiene Ese debufo Entonces Cyber Wolf Es un personaje Que ustedes No lo pueden dejar pasar Lamentablemente Si están entre Hu y Cyber Wolf No pueden dejar pasar A Cyber Wolf Pero también tenemos El asunto de Hu Que es muy buena O sea Da energía Da potencial De ataque Cura muchísimo Quita Dispel O sea Tenemos una decisión Bastante problemática Chicos Bastante problemática Pero si le digo algo Cyber Wolf Tiene un futuro brillante ¿Por qué? Porque en la En la 1.6 En la 1.6 Perdón En la 2.0 Que viene Después de la 1.6 Viene Hanabi Y aquellos que tienen A Fushuan Ya pueden Ahora si Podrán hacer El equipo Mono cuántico Con Cyber Wolf Sele Fushuan Y Hanabi Con eso Ya si Podrán hacer Su equipo Completamente Mono cuántico Pero recordemos También que tenemos La dicha De que Cyber Wolf Por ejemplo Si tú tienes A una Jin Liu Tú puedes poner A Jin Liu Con el C De artefactos De los cuánticos Entonces Si el enemigo No es debil Al hielo Cuando ella Le pegue Cyber Wolf Le pegue el ataque Y le ponga Debilidad cuántica Ahí se va a activar Ese de artefacto Y le vas a hacer Un daño bestial Una penetración De defensa brutal Entonces el daño Va a ser aún mayor Cuando el enemigo Es debil Al cuántico Entonces Como quiera que lo veas Como quiera que lo veas Cyber Wolf Es una pieza clave Es como si fuera Un Luoch No lo puedes dejar pasar Lamentablemente No lo puedes dejar pasar Porque son demasiado Buenos personajes Entonces yo te sugiero Lo siguiente Aquello que no tiene Mucha Hades No tiene muchas Hades Hagan algunas tiraditas O sea Tienen que ir pensando Si iban a tirar Por topas Yo sugiero Que dejen pasar A topas Dejen pasar A topas Y si tú necesitas Un healer Porque ya DPS tenemos Un montón Pero vamos a suponer Que ya tú tienes DPS suficiente Olvídate de topas Ve directamente Ve directamente Por O O Lo que es Cyber Wolf Si te hace falta Otro DPS Puede ir por Cyber Wolf Y Argenti En dado caso De que tengas Healers Si tú tienes dos Healers O tienes un healer Y un support Por ejemplo Tú tienes a Lugocha Y tienes a Fusha Pues entonces Tú puedes ir Por Argenti Y puedes ir Por Cyber Wolf Pero la única manera Que vas a poder Conseguir por lo menos Esos dos personajes Con suerte Es dejando pasar A topas Y todos los jades Que nos ganemos En los eventos Que faltan De esta versión Solamente Va a ser posible Si nos saltamos A topas Por ejemplo Yo me voy a saltar A topas Es full ahorro Para mí Y voy por Who Y Cyber Wolf Esos son los dos Aunque es Argenti Es una locura Pero voy a intentar Sacar a Hugo Si no la saco Entonces voy por Cyber Wolf Y Argenti Y recordemos También que en la Entonces es posible Que en la 1.6 Venga entonces Lo que es Jin Yuan Y recordemos Que lo que tenemos Es a Jin Yuan Necesitamos El cono de luz Lo que no pudimos Sacar el cono de luz Sabemos que el potencial De Jin Yuan No lo hemos podido Explotar Porque nos falta Ese cono de luz Que es brutal Para el personaje Entonces Yo sugiero eso Yo sugiero eso Pensarlo bien Desde ahora Tenemos tiempo Para ahorrar Un poquito más Porque se viene Una versión Muy cargada De buenos personajes Y tenemos que saber Elegir bastante bien Porque si dejas pasar A Cyber Wolf De nuevo Ahora si Te puedo decir Que va a durar Casi un año Para venir Porque van a comenzar Con los Red Rule Y son muchísimos Red Rule Que se viene Muchísimos Red Rule Entonces vamos a durar Un año completo Prácticamente Sin Cyber World Entonces no lo podemos Dejar pasar Más fácil Vuelve Topaz Más rápido Que Que Cyber World Así que Esa es mi Mi sugerencia Así que yo espero Chicos que les haya gustado El vídeo En el próximo vídeo Hablaremos De nuevos personajes Sin más Me despido Mi nombre es Jackson Y se me cuidan Adiós